Mayeli Alonso bromea en su transmisión en vivo y responde al ser cuestionada porque cambió el color de su cabello. La respuesta que dio no se le esperaban sus seguidoras pues ocurrente la empresaria dice que cambió su look porque le dijeron que se parecía a su ex cuñada Rosy Rivera. ¿Qué tal? Dice make your own. Dice por qué te pintaste el pelo oscuro. Les voy a decir la verdad por qué me lo puse oscuro. Porque un día me dijeron que me parecía a Rosy Rivera. Y dije ni vergas. Máscara. No, sí, de verdad, sí me quedé como what? No way. ¿Cuáles son mis laches que traigo? Espérame, yo te la pido. Ahí donde ven estas chicas son esas. Se llaman Aranza y Maya. ¿Las de abajo? Sí, ¿cómo se me ven? Sí, bien nice. A mí me gustan, esta es mi favorita, las de arriba. Soy un poquito más. Ajá. Esas son mis favoritas. Si quieren unos ojos seductores, ya les miran bien. Esta. Dije, prefiero parecer, parecer, no se te miran bonitas y son bien fáciles de poner. Yo no sé ponérmelas. Y esas de volada, o sea, me las pego y me las pongo de volada. Porque yo no puedo. ¿En serio? Y esas vienen perfectas, o sea, todas y las otras aguadan y no. Esas vienen perfectas. ¿Cómo ibas a decir duritas? Duras, como me gustan. Ajá, anda. Chicas, miren, aquí tenemos el shampoo. En serio. Ustedes pueden pensar que estoy exagerando. Ustedes pudiesen pensar que yo les estoy echando mentiras. Pero el día que ustedes prueben este shampoo y este acondicionador. Neta, que hasta me van a mandar un regalo, güey. Me van a mandar una propina en sus, en sus, cuando hagan sus órdenes. Porque neta, se los juro, no hay otro shampoo más perro que este y el de coco. Pero a mí personalmente, personalmente, a mí me gusta más el de fresa. Y les va a apaciguar el pelo, o sea, neta. Y este no es chorro, neta, 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 neta. Porque miren, luego les digo algo y si no, les están a decir, ¡Ay, no es cierto! No, sí es cierto. Ese lo pueden ordenar en dramaqueenmakeup.com Con respecto a la respuesta que dio la empresaria en el transcurso del en vivo que hizo desde su área de trabajo, fue nuevamente cuestionada acerca de la hermana de Lupillo Rivera. Y esta vez la pregunta fue muy clara. ¿Odias a Rosy Rivera? A lo que Mayeli respondió de esta manera. Dice, ¿odias a Rosy Rivera? Claro que no. No, tuviera que ser muy importante a alguien como para que yo lo odie. Hasta ahorita nunca he odiado a alguien. He odiado situaciones en la vida, pero hasta el momento nadie ha sido tan importante en mi vida como para que se gane mi odio. Se han ganado mi desprecio, pero mi odio aún no ha llegado. Esa persona que realmente yo diga, ¡Verga, se ganó mi odio! Todavía no, chicas, no se preocupen, estamos bien. Dice, loca, bipolar, depresiva. Tú chingas a tu madre, güey. ¿Sabes que tú cuando naciste, tu mamá, neta, en vez de darte pecho, te dio la espalda porque eres una culera. Tu mamá no te quería. Te quedó la lengua roja. Te dio, tu mamá en vez de darte pecho, te dio la espalda. ¿Qué piensas de la temporada de la casa de los famosos? Yo digo que le dan mucho favoritismo, le van a llevar su banda, su mamá, su hermana, es como agarra información de esa familia. No creo, bebés, no creo. A ver. A ver, alguien más que me quiera insultar para decirles algo. Pero un buen insulto, o sea, nada de que eso que... ¡Gurga! ¡Nada! Pero según las palabras de la propia Mayeli Alonso, la rispidez entre ella y Rosy Rivera se dio desde el primer momento, pues cuando se conocieron, Mayeli, alias la patrona, asegura que Rosy se dio cuenta que había llegado para quedarse y no soportó. ¿Qué tal? Y recuerdo que ella era muy Cali, Cali Girl, tenía un estilo de vida muy chingón. Todos ellos tuvieron un estilo de vida muy chingón siempre. Y llega en su carro convertible, patrocinado por Lupilla. ¿Ok? Su carro de sus sueños. Su carro de sus sueños. Patrocinado por su hermano. Llega por mí al aeropuerto con una amiga, bla, bla, bla. Y de ahí vamos a un nuevo evento, ¿verdad? Porque yo iba al evento. Entonces yo llego con mi maletilla y me valía verga. Yo llegué con mi maleta y mi mochila. Dije, a ver qué. Y se me hace que hasta traía botas vaqueras, güey. Porque yo venía del rancho. O sea, literal, imagínense a una morra salida del rancho. Neta. O sea, yo no me voy a decir dar acá de allá. Yo salí del rancho. Entonces imagínense, güey. Yo con botas vaqueras, picudas, todavía con tierra del rancho. Probablemente hasta traía marcado en las nalgas la tierra de la troca en la que me llevaron al paso al aeropuerto, ¿verdad? Mis papás. Tal vez pasé y subí al carro y dejé ahí marcado en su sillón de su convertible, súper convertible carísimo de París. Entonces llego yo, chicas. Y resulta que yo me había puesto un cinto. Me había puesto un cinto vaquero. Pero no era mío, era de mi primo. Y mi primo estaba bien flaquito. Entonces cuando me subo al carro, téngale que siento que algo me pegó. Dije, verga. Pues se me reventó el chingado cinto, chicas. Se me reventó el cinto. Y yo pues iba así. Y lo me dice, ¿ya estás bien? Y yo, sí. Pero ya le dije, ¿sabes que llega al mall porque necesito un cinto? Porque se me, o sea, era, iba con mi look. Que íbamos al Pico Rivera y yo llegué con botas y todo. Chicas, pues que me voy bajando al Pico Rivera. Pues imagínense una muchachita, ¿verdad? Muchachilla. Este, pues me pongo mi sombrero. Llego, yo llevo hasta mi tejana. Me pongo mi sombrero. Y yo siento que desde ese momento ella no soportó. Ella sabía que esta morrita iba a llegar porque se iba a quedar. Si saben. Entonces siento que en realidad desde ese tiempo no soportó. Y la entiendo. Y llegamos al final de esta nota. Yo espero que les haya gustado y si es así, denle like, compartan este video porque así apoyan mucho, mucho a este canal. Si no se han suscrito, suscríbanse y pueden darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que tengamos nuevo video y no se pierdan ninguno de ellos. No se vayan a ir sin antes escribir su comentario. Es muy, muy importante. Y recuerden que yo los espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!